Para un poquito, para después decidir entonces qué es lo que te pasa. No me pasa nada. La podés terminar, la podés cortar acá, Erika. Toda esa chupada de media que le haces no sirve de nada. Tu gratitud, toda tu gratitud, cuando se cansan de vos, se la olvidan. Así que cortala, ya está. No, sos un egoísta. 15 minutos te pedí nada más. Para mí era importante, pero no lo entendés. Bueno, te hubieras quedado. ¿Cómo me voy a quedar sola? No, no, sola no, como un perrito faldero a los pies de la cama de Verónica. Así te tendrías que haber quedado. Carajo, pironía, ¿por qué te vas a dormir? Estás borracho, estás insoportable. ¿Qué carajo te importa si estoy borracho? No estoy borracho. Y primero, si tomo, es porque no soporto más el trabajo que tengo y un montón de otras cosas. Segundo, a esa fiesta que fuimos, fuimos gracias a mí. Y el trabajo que tenés también lo tenés gracias a mí. Ah, es que primero, si yo tengo que salir a buscar trabajo, es gracias a vos. Segundo, si yo tengo trabajo, lo mínimo que tenés que hacer es apoyarme, porque así vamos a estar a la altura. ¿A la altura? ¿A la altura de qué querés estar? ¿A la altura de quién querés estar? ¿De esa gente? Porque el departamento es inmenso, pero esa gente es así de chiquita. Ah, qué bueno, sigamos siendo así grandiosos viviendo en este departamento diminuto, espantoso. ¿Te das cuenta por qué no quiero ir a esas fiestas de mierda? Porque siempre terminamos igual. Igual es como, ¿eh? Siempre terminamos... Vos, que parlo de todas las mierdas que no tenés. ¿Sabés por qué no tenés todas esas mierdas? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.